Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta Deja que el Señor derrame todo su amor Deja que todo renueva Estoy cansado de buscar y no poder encontrar A una persona que me llene el corazón Estoy cansado de buscar y no poder encontrar A una persona que me llene el corazón Y llegaste tú a iluminarme con tu luz Que llena mi corazón y que echa fuera el temor Un abrazo de ternura que llenara mi alma Te encontré cuando más necesitaba De un abrazo de ternura que llenara todo mi corazón Estoy cansado de buscar y no poder encontrar A una persona que me llene el corazón Y llegaste tú a iluminarme con tu luz Que llena mi corazón y que echa fuera el temor Y llegaste tú a iluminarme con tu luz Que llena mi corazón y que echa fuera el temor Te encontré cuando más necesitaba De un abrazo de ternura que llenara mi alma Te encontré cuando más necesitaba De un abrazo de ternura que llenara todo mi corazón Les doy la bienvenida a este nuestro programa Jesús Evangelion Ya estamos en el quinto domingo de Pascua Ha pasado la cuaresma, ha pasado la semana santa Ahora estamos dentro del misterio de Cristo que resucita Y nos preparamos a un acontecimiento importantísimo Que es la venida del Espíritu Santo El Pentecostés El Pentecostés es el avivamiento de la tercera persona de la Trinidad El Espíritu Santo que viene, que nos acompaña, que santifica Que edifica y fortalece a toda la iglesia Y bueno, para reflexionar el Evangelio de hoy Quinto domingo de Pascua, como he dicho Nos acompaña Juan David Guarín Él es un seminarista del Seminario Nacional Cristo Sacerdote Juan David, bienvenido Muchas gracias, Brian Saludos también muy especiales para todos los televidentes Que a esta hora se acercan a este programa Jesús Evangelion Y que se acercan con la intención de crecer en su fe De abrirle el espacio del corazón al Señor Y con esta actitud, pues propiciar un crecimiento Y una maduración en la fe a partir de la Palabra de Dios Usualmente, quienes inician su vida en el seminario Han sido, bueno, sacristanes, acólitos Porque están inmersos en este mundo que los va fortaleciendo vocacionalmente No quiere decir que todos los llamados, pues, son porque están en esta cultura eclesial Hay muchas formas de las que el Señor llama El Señor se vale de muchos medios para hacer efectivo el llamado Para hacer efectiva la vocación Por ejemplo, hay personas que el Señor llama Después de haber tenido una vida muy desordenada Y por la conversión llegan Otros que desde niños Otros que, bueno, en distintas circunstancias Pero una, como acabé de mencionar Es estar desde muy pequeños dentro de la iglesia Sirviendo en el altar como acólitos, como sacristanes En secretarías parroquiales Y, bueno, Juan David, pues, estuvo Ha estado siempre muy relacionado con Con toda esta realidad Especialmente, pues, en la Catedral de Sonzón Entonces, Juan David, qué bueno que nos comentaras Sobre esa experiencia, que es muy inquietante A muchos les llama la atención Bueno, y cómo Qué es esto de César Cristán Cómo es el movimiento de una parroquia En qué consiste este servicio Así que, Juan David, compártanos un poco Muy bien, Brian Queridos amigos televidentes Pues, desde temprana edad Ingresé al grupo de acólitos de la parroquia de la Catedral Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá Del municipio de Sonzón, de donde soy oriundo Tuve la oportunidad de colaborar también En el tema de la catequesis presacramental Más adelante me desempeñé como sacristán auxiliar Del mismo templo en mención Y, posteriormente, ingresé al seminario Donde tuve una oportunidad de desarrollar El proceso de formación durante espacio de cinco años Lo interrumpí en el año 2015 Al finalizar este año Voluntariamente decidí retirarme del seminario Y, pues, estuve dos años por fuera Hasta el año pasado Dos años en los cuales, pues, me desempeñé de nuevo Como sacristán auxiliar También como guía del Museo de Arte Religioso De Sonzón, que es una parte cultural Que lidera la iglesia También apoyé las distintas labores administrativas De la parroquia En lo que refiere a la parte del despacho parroquial Apoyando el grupo que allí trabaja Y adelantando la obra también Del archivo parroquial de la catedral Muy de la mano con Monseñor José Saúl Grisales Que fue mi rector En el seminario de Marinilla Y mi párroco en la catedral de Sonzón Recientemente ha sido nombrado Y consagrado obispo De la diócesis de Ipiales Entonces es una Un recorrido A lo largo de mi vida Que ha marcado Realmente mi forma de pensar Mi forma de ser Y que motiva también A otros para seguir esta experiencia Vocacional De seguir al Señor De buscarle De amarle De conocerle ante todo David Y usted quiere Sonzón Compártanos un poco Sobre esa experiencia De su infancia De su adolescencia En un pueblo que Que marca la Este departamento de Antioquia Hay pueblos que Que suenan mucho Que están en boga De los que los textos Hablan Y uno de Sonzón En Antioquia Pues en la realidad colombiana Es un pueblo Que ha dado mucho De que hablar Por su sentido histórico Por su sentido eclesial Por su sentido político Porque fue un lugar estratégico En algún tiempo De la historia colombiana Entonces A ver pues Usted saque a pecho Su Su Desincrasia Su Amor por la patria Muy bien Pues Es motivo de orgullo Decir que Que soy oriundo De este Municipio Llamado también La ciudad culta Del departamento de Antioquia La Jerusalén del Maíz Entre otros apelativos Muy bellos Que tiene El municipio De Sonzón Es cierto Que Ha sido muy Trascendental Sonzón En lo que respecta A Colombia En lo que respecta Digamos Al departamento De Antioquia En lo que Fue Civilmente El paso obligado Para ir De Medellín A Bogotá Y eso Permitió el desarrollo Muy grande Que tuvo Sonzón Al igual que Toda la parte Económica Y la parte Política Que ya mencionaba Brian Pues fue capital Del departamento De Sonzón Cuando Se tenía La La Cuestión La división En el país Por estados Entonces Ha sido Bastante fuerte Bastante marcado En la personalidad De los sonzoneños Conocer la historia Amar la historia De Sonzón Y por demás Sentirse parte De ella Pienso que Si bien Nos llena de orgullo La parte civil No está de lado La parte religiosa La parte católica Que ha Marcado también La historia De Sonzón Y es Como es de conocimiento Para muchos El tema De la Antigua Catedral De Granito Que fue Y de hecho Es la sede Episcopal Por eso El nombre De la diócesis Remite En primer lugar A Sonzón Verdaderamente Este edificio Por así decirlo El edificio De la catedral Antigua Ha marcado La historia De Sonzón Y nos ha marcado Los que tenemos Una relación Directa Con la iglesia Con la parroquia Catedral Entonces También forma Parte De nuestra Identidad La parte Histórica Que muchos Pueblos Muchos municipios Muchas ciudades Incluso Adolecen No conocen Su historia No la viven No la cuentan Y Sonzón Pues en esta parte Ha sido Muy aventajado Por algo es En la actualidad El municipio Con mayor número De museos A nivel nacional Por metro cuadrado Es también Pues bastante Digno De rescatar Este dato Porque eso Muestra Que vivimos La historia Pasada Contándola Y transmitiéndola Para que se convierta En un reto Para el futuro Para las generaciones Venideras Bueno y después De haber hecho Tanta propaganda Sonzón Que también Es una invitación A que vayan A que conozcan Sonzón A que disfruten De estas tierras Muy bonitas Pues Entremos En En la reflexión Para el evangelio Del domingo Esto es lo que Nos convoca Es muy importante Conocer a quien Nos habla Que no nos resulte Como un desconocido Como alguien Ya saben quien es Saben su nombre Donde viene Y pues ahorita Nos va a compartir La reflexión Que ha hecho La meditación Que ha hecho En torno al Evangelio Para este domingo Entonces Juan David Compártanos La cita bíblica Por favor El evangelio Para el Quinto domingo De pascua Viene Tomado Del evangelio Según San Juan En el capítulo 15 Versículos Del 1 Al 8 Que bueno Volver Sobre Esta cita bíblica San Juan 15 Del 1 Al 8 En nuestros Hogares En nuestros Ambientes Para que podamos Tener también Nosotros El texto A la mano La palabra De Dios Para nosotros Ustedes que nos siguen En televisión En las redes Saben cual es El proceso El paso a paso Para reflexionar Para meditar Para orar Con la palabra Del Señor Entonces el primero Es la invocación Al Espíritu Santo Cuando introduje El programa Había dicho Que nos preparamos Para la venida Al Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Está en nosotros Y hay que invocarlo Y hay que llamarlo Porque Él fue el que Inspiró la palabra Porque Él fue quien Tocó al hombre Para que escribiera Y dejara plasmado En un texto Que es vivo Todo lo que el Señor Quería que se dijese Por eso Hay que acudir a Él Para que nosotros Nos adentremos Nos aventuremos En la palabra Con los mismos sentimientos De quien la ha escrito Que son los sentimientos Del Espíritu Santo Entonces Juan David Por favor Diríjanos la oración Y todos nosotros Unámonos En fervorosa devoción Pedimos Divino Espíritu De Dios Que descienda Sobre nosotros Sobre nuestras mentes Nuestros corazones Nuestros pensamientos Permítenos Permítenos Al encontrarnos Con el texto sagrado Encontrar también El Espíritu De quienes lo han escrito La intencionalidad central Que ellos han tenido Para edificar tu iglesia Ven Divino Espíritu Colmando los vacíos Que existen En nuestro entendimiento Ven Ven y abre Nosotros Los ojos La mente Y el corazón Para percibir Entender Y amar La palabra Que ha sido Inspirada por ti A los autores Sagrados Ven Divino Espíritu Para que Con tu palabra Dirijas tu iglesia La guíes La conserves En la unidad Y la lleves Por los caminos Que conducen Hacia los pastos eternos Del buen pastor Que es Cristo Jesús Ven Divino Espíritu Para que Corrijas Las actitudes Que en nosotros No son dignas Del ser cristianos Ven Espíritu Santo Para que Fortalezcas Nuestra voluntad Para que Nuestra voluntad Se configure Con la voluntad De Cristo Y así podamos Ser uno solo Como el El Padre Y tu Son uno solo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Siguiendo en Este espacio De oración Vamos a escuchar La palabra Y dispongamos Nuestro corazón Para que Para que nos toque Para que haga efecto Para que La Sagrada Escritura Se haga eficaz Y la eficacia Radica En la disposición Que tengamos nosotros En una escucha Sensible Pero también Pero también del alma También del corazón Escuchemos La lectura Del Santo Evangelio Yo soy la vid verdadera Si no permanece Si no permanece en la vid Tampoco vosotros podréis Si no permanecéis en mí Yo soy la vid Vosotros los armientos El que permanece en mí El que permanece en mí Y yo en él Dará mucho fruto Porque separados de mí Nada podéis hacer Si alguno no permanece en mí Es cortado y se seca Y lo mismo que los armientos Luego los recogen Y los echan al fuego Para que ardan Si permanecéis en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid lo que queráis Y lo conseguiréis La gloria de mi Padre Está en que deis mucho fruto Y seáis mis discípulos Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Nos encontramos En el clima de la última cena Ahí es donde se viene Narrado este pasaje Del Evangelio Y son las últimas disposiciones Que da Jesús Antes de morir A sus discípulos A los cercanos A los que estaban Con él a la mesa El ambiente de la mesa Lo encontramos Muy familiar para nosotros Y sabemos que es El ambiente de la intimidad El ambiente Donde no hay Nada que ocultar Porque los comensales Que allí están Se supone Son de confianza Y por eso Al compartir los alimentos Compartimos La misma realidad Si el alimento Es dañino A todos los comensales Les va a hacer daño Mientras que Si el alimento Es provechoso A todos los comensales Les hará bien Por eso es importante Que tengamos que tengamos Que tengamos de fondo Esta idea Tenemos un ambiente De intimidad Un ambiente De igualdad Un ambiente De amor Jesús Toma la imagen De la vid La vid Es la planta De donde brotan Las uvas Por eso Él se presenta Como la vid verdadera Decía el Papa Benedicto 16 En su escrito Jesús de Nazaret Como Jesús Al tomar la imagen De la vid verdadera Al decir Yo soy la vid verdadera Está Transformando La historia Del pueblo Porque Si bien Nos dirigimos A la Sagrada Escritura En el Antiguo Testamento Vamos a encontrar La imagen De la vid En los salmos Y se refiere Al pueblo La vid es el pueblo Y por eso El Señor Al hacer justicia Con el pueblo Arranca la vid Arranca Para trasplantarla Para que dé más fruto Pero la vid No se adapta A la tierra Donde está puesta Y por eso Muere Por eso es atacada Atacada por los enemigos Atacada por la frialdad Atacada también Por la costumbre De tener a Dios cerca No se reconocían Parte de la vid No se reconocían La vid Y para remediar Esta triste situación De ser una vid Arrancada De ser una vid Pisoteada Por los jabalíes Como lo señala El Salmo 79 Viene entonces La imagen De Jesús Jesús quiere Hacerse vid Para que Nunca más Dios tenga que Arrancar la vid Y desecharla Porque no da fruto Y es ahí Donde entendemos Este pasaje Si él es la vid Verdadera Y él es el hijo No puede entonces Dios Arrancarla Porque Entra A jugar un papel Importante El amor Ahora bien ¿Cuál es el papel De nosotros Los bautizados Los discípulos Ser los sarmientos Es decir Las ramas De la vid Cuando nosotros Como sarmientos Nos entendemos Unidos A la vid Podemos dar Mucho fruto Y es la vida Normal De todo cristiano Que si bien Está unido Al Señor Si bien Está arraigado En el Señor Entiende que Aunque la vida Tenga problemas Contrariedades Las dificultades Al lado del Señor No se suprimen Ellas Pero El sufrimiento Las dificultades Tienen un nuevo sentido Y es un sentido En alabanza A Dios De esta manera Encontramos La primera observación A lo largo De este pasaje Del Evangelio Y es Limpiar ¿Qué hace Dios Con los sarmientos? Limpiarlos Es decir A los que dan fruto El Señor Les quita Lo que les impide Dar fruto Si nosotros Nos dejamos Limpiar Por el Señor Nos dejamos Podar Por el Señor Sabemos Que esto Nos va a doler Que las exigencias De la vida cristiana Duelen Incomodan En cierto sentido Pero que van A hacer Que nosotros Demos frutos Abundantes Y nos preguntamos Entonces Con el Papa Benedicto XVI Cuando señalaba En su libro Jesús de Nazaret ¿Qué significa El fruto? ¿Cuál es el fruto Que tiene que dar? Las uvas Y las uvas Trituradas Dan el vino Y el vino Bien sabemos Que según El sentido Que le da La Sagrada Escritura Es el que alegra El corazón Del hombre Qué bueno ser nosotros No sólo Los que entendemos Que el estar unidos A Jesús Nos va a fortalecer Para No dejarnos Derribar No dejarnos Atacar Por las dificultades De la vida Sino también Entender que Dentro de esa limpieza Nosotros debemos Dar fruto Y el fruto Es la alegría Para los que nos rodean Que cada persona Que nos rodea A nosotros Sienta En verdad Que le estamos Transmitiendo Alegría Le estamos Dando confianza Le estamos Permitiendo La felicidad Que no se diga De ningún cristiano Que somos Piedra de tropiezo Que somos Escándalo Para los hermanos Sino que Por el contrario Somos Vinos Y somos Vinos dulces Vinos agradables Vinos jugosos Suculentos Que en verdad Alegramos A quienes nos rodean Alegramos la vida De los que están A nuestro lado Y con ello Estamos dando Gloria a Dios Y la actitud central Que el Señor Nos propone Para dar fruto Y para estar limpios Es La actitud De la permanencia Permanecer Permanecer A veces A los seres humanos Nos suena Algo Muy Digamos En el lenguaje Coloquial Muy trillado La permanencia A nosotros Si bien nos la repiten En muchas ocasiones Pues En pocas veces La tenemos en cuenta Y este es un llamado De atención Que el Señor Nos hace No solo Dar fruto No solo Alegrar El corazón Del hombre No solo Alegrar La vida De los hermanos No solo Alegrar A Dios Es también Alegrarnos Nosotros Y permanecer En el amor A Dios Permanecer En el amor A Dios Implica Ser coherentes Coherentes En nuestra opción De vida Los que hemos optado Por la vida Sacerdotal Los que hemos optado Por el seguimiento Del Señor De un modo Más personal En el servicio Del sacerdocio Pues Optar Con coherencia Por esta situación Y los que Han elegido Por ejemplo El matrimonio Permanecer Permanecer En la fidelidad Para cualquier relación Cualquier situación De vida Cualquier opción Que tengamos En nuestra existencia Lo vital Es la permanencia Permanencia En la fidelidad Permanencia En el obrar Constante Es fácil Trazarnos La idea De permanecer Cuando el amor Es fresco Cuando el amor Está a la puerta Cuando los sentimientos Son Digamos Muy nuevos En la novedad Todos tenemos La intención De permanecer Pero cuando Pasan los años Cuando pasan Los días Cuando la vida Nos muestra Que es exigente Que es En realidad Una realidad Una situación Que va más allá Que va más allá Del tiempo Que va más allá Del cansancio Entonces La permanencia Toca de nuevo Las puertas De nuestra vida Nuestra vida cristiana Tiene que ser Una vida en permanencia Si bien Hace ocho días Meditábamos Sobre la figura Del buen pastor Cristo buen pastor Hoy la liturgia Nos invita A ir más allá A tocar De nuevo Las fibras De nuestro corazón A examinarnos Interiormente Preguntarnos Si estamos Dando fruto Preguntarnos Si en verdad Permanecemos Si en verdad Somos fieles No solo a la opción De vida También a la opción Cristiana Que hemos tomado Como iglesia Como parte de la iglesia Si somos parte De la iglesia Estamos llamados A permanecer Y permanecer Dando frutos Permanecer Para la gloria De Dios Es como la idea Central del evangelio La permanencia La permanencia En la vid verdadera Que es Jesús Y en el crecimiento De nuestra vida De fe Que bueno Que a partir De este domingo Nosotros Entendamos Nuestra vida cristiana Nuestra realidad De bautizados No simplemente Como bautizados Que conservan Su partida De bautismo Y ya Se desentienden De la iglesia No volvemos No participamos De la realidad De la iglesia Sino que Nos sintamos Tocados por Cristo A permanecer Y permanecer Significa Estar en la iglesia Estar en el seno De la iglesia Buscando la gloria De Dios Y la edificación De los hermanos Y que importante Que en ese permanecer Aparezcan los frutos El cristiano Se hace notar Por los frutos Porque en el Germina la gracia El cristianismo No es una religión De individualismos El cristianismo El catolicismo Es la entrega Por el otro Dar frutos Es estar Con el otro Un anticristiano Es aquel Que es elitista Aquel que no está Con los demás Aquel que se divide De la sociedad En cambio Un cristiano De verdad Es el que es capaz De ir El capaz De dar fruto El capaz De compartir Los frutos Y según el fruto Ahí sabremos Que tal En la persona Esto nos sirve Mucho Para reflexionar A una pregunta Que nos hacemos Constantemente Y es ¿Por qué Si el Señor Es tan bueno Y tan misericordioso ¿Por qué No se lleva La gente mala Y deja Solo a los buenos Teniendo en cuenta Que nosotros Siempre nos colocamos En el combo De los buenos Llévese a los malos Y déjense a los buenos Uno no sabe Si uno sea El malo ¿Y por qué Viene muy el caso? Porque Nosotros Mientras estemos En este plano terrenal Somos Como el invierno Bueno En nuestro país Pues no En Colombia No está tan marcado Esta realidad Pero cuando Pues Uno ve Las situaciones De los países En los que el invierno Es marcado En los que el invierno Está sellado Por la nieve Por esas temperaturas Tan bajas Pues todos los árboles Están sin hojas Y todos los árboles Son igualitos Todos Y por eso El hombre Es como en la tierra Todos somos iguales Quien es bueno Y quien es malo No se ha de notar No hay distinción Pero cuando llegamos Al cielo A la realidad eterna Al reino esperado Allá Somos como la primavera Y empiezan a aparecer Los frutos Y es ahí Donde uno ve Cual árbol Permanece seco Y cual árbol Si tiene hojas Cual árbol Tiene frutas Esos que tienen frutas Esos que son grandes Esos que dan sombra Son los cristianos Son los cristianos De verdad Son los que permanecen En la vid Como decía Juan David Son los que se sostienen Dentro del corazón De Jesús Dentro del corazón De la iglesia Estar en la iglesia Ese permanecer En la iglesia Es no solamente Por ratos O por momentos Sino que es todo Un estilo de vida Que toda mi existencia Esté untada Esté calada Del Señor Que yo Como creyente en Jesús Lo imita al máximo Que siga sus virtudes Que siga sus pensamientos Que siga sus apuntes Que yo esté Al lado del Señor Que todo lo que el Señor Dejó en la palabra Yo procuro imitarlo Y ese procurar Es sin cansancio Sin tregua A toda hora A todo instante Uno está buscando Como parecerse a Jesús Los sentimientos de Jesús Los rasgos de Jesús Las características Fundamentales de Jesús Y así Pues me puedo llamar Cristiano La invitación es entonces A permanecer Como dice Juan David Y a dar frutos Todos los frutos Que sean posibles Y los frutos Que nos pertenezcan No Si nosotros Podemos dar Cinco frutos Tenemos que darlos El Señor no nos va a exigir Más de lo que no podamos dar El problema es que usted O yo Teniendo toda la capacidad De dar cinco frutos Solamente Estemos dando Dos Demos lo mejor Y esforcémonos Que nos queden Estos apuntes Que nos queden Estas notas En el alma Para ponerlas en práctica Para llevarlo a la vida Y para que nuestra vida Sea una vida Cristiana Una vida De frutos Se nos acaba el tiempo Agradecerle a Juan David Por su presencia Por su enseñanza Yo sé que ustedes Como yo Nos fortalecemos De las palabras Que Juan David Nos comparte Que nos edifican Y que bueno Tienen que llevarnos También a sacar Nuestras propias conclusiones La palabra de Dios Habla directamente Hay instrumentos De los que el Señor Se vale Para que nosotros Podamos interpretarlas Pero las conclusiones Las decisiones Los compromisos Nos pertenecen Y son individuales Y estos compromisos Individuales Se unen uno a uno Y forjan la iglesia Juan David Muchísimas gracias Muchas gracias Brian Gracias a todos Los televidentes Por su participación Y Que bueno Que estas ideas Estas pequeñas meditaciones Queden en el corazón De nosotros Como seres de iglesia Sé que estoy lejos De ti Que tú me buscas Sin yo Me escondo Que tratas De sanar Mi corazón Y sin embargo No respondo Quiero amarte Señor Quiero sentirte En mi corazón Saberme tuyo Saberte mío Y entregarme La dulce gloria De tu amor Quiero amarte Quiero amarte Quiero sentirte En mi corazón En mi corazón Quiero sentirte En mi corazón de tu amor sé también que me amas y que quieres curar mis heridas que tratas de sanar mi corazón y que eres mi única salida quiero amarte Señor quiero sentirte en mi corazón saberme tuyo saberte mío y entregarme la dulce gloria de tu amor quiero amarte Señor quiero sentirte en mi corazón saberme tuyo saberte mío y entregarme la dulce gloria de tu amor y entregarme y entregarme a la dulce gloria de tu amor deja que el Señor deja que el Señor te envuelva deja que toque tu puerta deja que el Señor derrame todo su amor deja que todo renueva deja que todo renueva deja que el Señor te envuelva te envuelva deja que toque tu puerta deja que el Señor derrame todo su amor deja que todo renueva de tu amor en el Señor y entregarme la dulce gloria y entregarme